¿Estás listo para saber cuál será tu nuevo libro favorito? Pues en Mi Hermana y Sus Libros encontrarás las mejores reseñas, así que suscríbete al canal para encontrar más contenido como este. Es que sí es guau. Piensa lo que esto significó. Fue un cambio. Ya no solo los hombres escribían, sino que a partir de entonces, las mujeres también. Y ¡boom! Lo cambiaron todo. Ahora ellas escribían sobre otras mujeres y por fin la literatura tenía un punto de vista femenino. ¡Hermoso! Te emocionas por cosas que ya pasaron. Es que me emociona ver que se hayan unido varias escritoras que he leído y me gustaron mucho. Florinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fanning y obviamente Juana Manuela Gorriti. ¿Y quién era la cabecilla? Juana Manuela fue conocida por sus famosas tertulias. ¿Qué demonios es una tertulia? Son veladas literarias en las que juntaban a bastantes intelectuales para conversar de diferentes temas, en este caso, literatura. ¿Y Juana Manuela las organizaba? Sí, iba a juntar a bastantes escritores famosos de la época y no solamente mujeres. También estaba ahí Ricardo Palma. Este tío estaba en todas, ¿no? Y lo chévere es que estas veladas eran un espacio de debate, de intelectualidad, de cultura. Y para las escritoras mujeres fue un espacio de lucha. No a viva voz, pero lo fue. Tenían muy claro cómo debía ser la evolución del papel y los derechos de la mujer. ¿Todos eran peruanos o no? Sí, ella era la única extranjera. Bien camiseta. Ella fue parte de ese grupo de intelectuales peruanos. No tiene nada que ver que sea el extranjero. Ya, sí lo entiendo. Solo pienso que se comprometió demasiado con un país que ni siquiera era el suyo. Para que veas. Pero, ¿qué tal videazo? Sara tiene unos datos. Y yo no me quedo atrás, ¿ah? Si te gustó este video tanto como a mí, ¿qué esperas para suscribirte? ¿Qué esperas para suscribirte?